Y esto es Sarayno Cero Cumbia Cada día es igual por mi pasillo Nunca llego a mi puerta sin oír el chiflido De un chavo que me dice que me está esperando Lo que él debía hacer es ir y darse un baño Y un aburrido me detiene otra vez Y yo le vi mucho interés Cuando de pronto sale del ascensor La imagen de mis sueños El que yo quiero para mi dueño El chico del apartamento 512 El que hace a mi pobre corazón saltar Es a quien le hago cartas noche y día que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace tanta muda y más Es en quien yo pienso el sueño noche y día Él solo él Y un viejo me grita Chica, ven a verme Y le digo no me caen los viejos ramos Y camino a mi cuarto Muy lentamente con la esperanza de ver Y cuando sale a caminar Me saluda con una sonrisa Que de veras El chico del apartamento 512 El que hace a mi pobre corazón saltar El que hace a mi pobre corazón saltar Es el que le hago cartas noche y día que no puedo entregar El chico del apartamento 512 El chico del apartamento 512 Es el que me hace tanta muda y más Es en quien yo pienso el sueño noche y día Él solo él Pero hoy por fin me he decidido de veras Todo mi amor al confesarle Tocó su puerta y se me enchina la piel Me contesta una cuera Y mi corazón se quiebra El chico del apartamento 512 El que hace a mi pobre corazón saltar Es el que le hago cartas noche y día que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace tanta muda y más Es en quien yo pienso y sueño noche y día Él solo él De veras que sentí mi corazón quebrándose Cuando de repente me pregunto Buscabas a mi hermano El chico del apartamento 512 El que hace a mi pobre corazón saltar Es el que le hago cartas noche y día que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace tanta muda y más Es en quien yo pienso y sueño noche y día Él solo él El chico del apartamento 512 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 Gracias.